Y la otra noticia de esta semana ha sido la marcha de protesta demandando la liberación de los presos políticos que se llevó a cabo este sábado en Managua. Maynor Salazar nos cuenta la historia. Decenas de miles de nicaragüenses salieron a las calles para demandar la liberación de los más de 130 presos políticos que están siendo sometidos a juicios por terrorismo, crimen organizado y otros delitos. Los ciudadanos se concentraron a las 2 de la tarde en la Rotonda Jean Paul Jenny y recorrieron los 4 kilómetros que les separaban de la Catedral de Managua. En apoyo a todas las personas, a todos esos presos políticos que injustamente por arbitrariedades del gobierno y por gusto, por gusto propio, por querer nosotros alzar nuestra bandera y defender nuestros derechos, injustamente se los llevaron y ahora están presos. Por una voluntad que queremos que Nicaragua sea un poco libre con la dictadura que nosotros obtenemos, los nicaragüenses, no podemos vivir en esa dictadura. Estoy manifestándome primero por la libertad de los presos políticos que tienen detenidos, que son muchos jóvenes. La instrumentalización del Ministerio Público y el Poder Judicial para castigar la disidencia ha sonado la campana de alerta a la ciudadanía. No está desempeñando un buen papel porque es afín al gobierno y mientras este gobierno esté en el poder, no hace nada bueno. El papel que han jugado siempre de complicidad total con el orteísmo. La criminalización de la protesta es un grave delito a los derechos humanos y abre una nueva etapa en la ola represiva de Daniel Ortega. Protestar es un derecho, reprimirla es el delito y reivindicamos el derecho a defender derechos. Y hoy, después de casi cuatro meses, no es casual que la exigencia de la marcha de hoy en todo el país es la libertad para todos y todas las presas políticas, porque desde que comenzó la protesta el 18 de abril comenzaron en esta zona precisamente a reprimir la protesta. Los ciudadanos siguen confiando en el diálogo nacional. El diálogo es lo mejor, pero siempre con la verdad y con que el gobierno nos quiera dar una salida libre. Pues es la salida que todo el mundo está esperanzado, todo el mundo tiene la esperanza de que el diálogo sea algo que nos lleve, que nos saque de toda esta crisis. Todavía no nos han dado fechas, la alianza sigue dispuesta a sentarse cuando los obispos nos convoquen y seguimos pensando que esa es la única salida que tiene esta crisis cada día más grave que está viviendo Nicaragua. O sea que tenemos que dialogar, el gobierno tiene que sentarse pero con una agenda seria, responsable, que apunte a que la situación del país realmente se normalice de verdad. Las marchas continuarán. El próximo miércoles 15 de agosto se ha convocado a una nueva protesta nacional. Si nosotros como pueblo no apoyamos esta causa, estamos perdidos. Esta es una forma de apoyar nuestra lucha, nuestra lucha cívica, porque nosotros no andamos armas. Vamos a una pausa y regresamos con más sobre los presos políticos, con los abogados Denny Darce y Julio Montenegro de la CPDH.